Una vez más estoy llorando La tristeza que llevo en un vaso de cerveza Mi corazoncito ya no soporta Quiero matar la tristeza que llevo en un vaso de cerveza Una vez más estoy llorando por creer en su amor Una vez más estoy tomando para olvidarlo Mi corazoncito ya no soporta Quiero matar la tristeza que llevo en un vaso de cerveza Mi corazoncito ya no soporta Quiero matar la tristeza que llevo en un vaso de cerveza Quiero tomar hasta olvidar Si nunca me supo amar Dios mío, sácalo de mi mente Quiero tomar hasta olvidar Si nunca me supo amar Dios mío, sácalo de mi mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!